Aquí están las llaves de su propia casa, aquí están las llaves de su sueño cumplido. Felicidades y que tengan una buena vida en esta nueva casa. Gracias. Gracias. Era difícil porque cuando el suelo a tierra, todo sucio, se hacía lodo, el baño, este es distinto, no le da miedo a los niños, ir al baño, no hay moscas porque ahí entran moscas al baño, era más difícil y el agua más lejos, no teníamos lavadero, le poníamos piedras al techo o cualquier cosa pesada porque se lo volaban las láminas, no dormíamos con miedo y aquí duermo tranquila, ni siento las tormentas porque no me asegura la lámina ni nada que me vaya a volar. Para mí este cambio significó bastante, muy radical porque recalcando lo que decía mi esposa, pues a veces yo tenía temor de que se me caiera lo que era mi champa o lo que era de la casa, que solíamos tener, el piso como dice ella, muy devastado, tierra, etcétera, entonces pues el techo también a la hora de las lluvias era muy preocupante que se nos fuera a caer, etcétera. Me siento muy bien, me la pago junto con mi familia, estar en estas condiciones muy agradables que la mayoría, me siento muy bien, bueno ya no tengo que estar preocupado en lo que es la lluvia gotera sobre el techo, no me preocupa que las condiciones para convivir acá en familia, ya sea dormir, etcétera, son mucho mejores que las anteriores. Antes vivía con temor a que X animal habitara mi casa, hoy no, pues gracias a Dios ya la lluvia no nos quita el sueño ni nada que ver de eso, las condiciones de vida acá son mejores, me siento muy bien junto con mi familia. Gracias por el sueño cumplido. Gracias. Gracias.